Gracias, presidente. En estos últimos días se están acelerando en España los juicios contra dirigentes independentistas catalanes por parte de los máximos tribunales de justicia. Hace semanas pregunté a la comisión qué pensaba sobre la independencia judicial en España, tal como está prevista en la Carta de los Derechos Fundamentales. La comisión respondió haciendo un elogio vago, genérico, de la independencia judicial e indicando que la comisión se forma opinión a base de encuestas y del diálogo bilateral con las autoridades nacionales, que son precisamente las denunciadas. Ya veo que no puedo esperar mucho de la Comisión Europea en este aspecto. Por ello, renovo aquí mi denuncia. En España es cada día más difícil encontrar jueces y fiscales de las más altas magistraturas que no dependan de la voluntad del Gobierno y del primer partido de la oposición. Son elegidos por ellos y siguen las órdenes del Fiscal General del Estado, nombrado también por el Gobierno. En España, la separación de poderes es un deseo democrático aún no realizado. Filen Danger, presidente.